Hay de mano mi cariño con la espumita del río Es un pedazo de mi alma que va poniendo de frío Cómo no viene a beber mi cariñito de mío En la espumita del río, en la espumita del río Cómo no viene a beber mi cariñito de mío En la espumita del río, en la espumita del río ¡Oye! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Los 50! ¡Desposito! ¡Claro! Por eso si tú supieras lo que tiene el peño mío Tu corazón me partita ya tus recuerdos Ahí te van mis ilusiones, ahí te va el corazón mío En la espumita del río, en la espumita del río Ahí te van mis ilusiones, ahí te va el corazón mío En la espumita del río, en la espumita del río ¡Ey! ¡Oye! ¡Qué rico! Morena, si tú supieras lo que tiene el peño mío Un corazón mío, un corazón mío, en la espumita del río, en la espumita del río Acércate a la espumita del río, acércate a la orillita y en los momentos del río Y mira las espumitas que van pagando en el río Un pedazo de mi vida que poco a poco te río En la espumita del río, en la espumita del río Un pedazo de mi vida que poco a poco te río En la espumita del río, en la espumita del río En la espumita del río, en la espumita del río